Atleti Cuando peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón Tan solo y en nombre de mi madre, de mis hermanos, de mis tíos, de toda la familia Gil Decir que sentimos el Burgo como nuestro no sería real Porque de alguna manera no hemos nacido aquí Pero lo que sí os puedo garantizar es que nuestro padre, burgense de pro Presumía de pueblo, ejercía de pueblo Transmitía valores del pueblo, esfuerzo, sacrificio, lealtad De ser auténtico Yo creo, aquellos que no pudisteis conocerle Yo como hijo le llegué a conocer Y creedme que era un burgense que merecía la pena Un buen hombre Aquí tenéis los títulos Y creedme que en nombre de mi madre Y de todos mis hermanos y mis tíos Como familia Gil nos enorgullece más que nada El poder brindar estos títulos al pueblo de nuestro padre Simplemente y de todo corazón Un millón de gracias Ofreceros nuestra hospitalidad Y especialmente agradeceros a todos que estáis en este pueblo Recordando y celebrando los triunfos De un club de fútbol que representa en España El esfuerzo, la constancia, la dedicación Y sobre todo en estos momentos Que sois los campeones de la Supercopa de Europa de 2012 Felicidades Felicito muy sinceramente a Enrique Cerezo Presidente del Club Atlético de Madrid Por sus 25 años Enrique, ligado a la entidad 16 años como vicepresidente Y 9 como presidente Y muy especialmente por seguir unido también en sentimiento A este pueblo, el Burgo de Osma Lugar de nacimiento de tu anterior presidente Jesús Gil y Gil El cual nunca dudó ni por un momento De recordar y decir de dónde era Ya podían ser programas de televisión O entrevistas en cualquier medio Jesús Gil siempre recordaba Que un 12 de marzo de 1933 Había nacido en una pequeña población soriana Fría, bastante fría en Soria Que era el Burgo de Osma Y te ofrezco además la oportunidad Aunque más bien es pedírtela De celebrar en esta villa De celebrar en el Burgo de Osma El trofeo memorial Jesús Gil y Gil Yo creo que el Burgo se lo merece El Atleti de Madrid también se lo merece Y deseamos que en el 2013 Año que está bien cerca Podamos celebrar el trofeo memorial Jesús Gil y Gil Quiero recoger el reto del alcalde Para decirle que efectivamente Si podemos y creo que podemos Haremos aquí el memorial Jesús Gil y Gil En Burgo de Osma El día que tuvo el percance No sé si dice percance Pero yo digo percance Lo trasladaron a Madrid Al hospital centro Estábamos allí en la UBI Y estábamos, me parece que era Miguel Ángel, Óscar y Jesús Nos tenía todos agarrados con la mano Y metió al alcalde un gol Luego no sé si perdió o ganó Y la imagen que tengo de él Siempre es Cuando le dijimos que había un marcado un gol La sonrisa Una sonrisa que es muy difícil de olvidar Y nada Muchas gracias Esta es la torre de la catedral del Burgo de Osma Y es para que te la lleves para Madrid Y tengas un recuerdo siempre de nuestro pueblo Miguel Ángel, ven por acá Atletic, Atletic, Atletico de Madrid Atletic, Atletic, Atletico de Madrid Jugando, ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atletic, Atletic, Atletico de Madrid Atletic, Atletic, Atletico de Madrid Jugando, ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará 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 Enseñador Gracias